Luego de sostener una reunión con el ministro de Transportes y Comunicaciones para instalar una mesa de diálogo por la paralización en la carretera Canchaque-Huancabamba de Piura, los pobladores de dicha región han optado por suspender el paro indefinido que se tenía programado para el próximo 24 de enero. En tal sentido, el ministro Silva planteó las alternativas para poder dar solución a la paralización de esta carretera. La primera vía sería conciliar con la empresa y sentarlo ahí y hacerlo responsable de las cosas que ella tiene que asumir. Porque no es correcto hacer un contrato, luego lavarme las manos e irme. Pues no está bien. Entonces sentémoslo primero a conciliar. Organicemos una comisión y mañana citémoslo a conciliar. Y estoy de acuerdo con ustedes. Eso que sea la primera opción. Y si de ahí no llegamos a ningún acuerdo, pues vamos por la siguiente opción, por la dos. Que sería el corte presupuestal y una nueva licitación. Ante la opción de proponer una nueva licitación, el titular de la cartera de Transportes y Comunicaciones advirtió que ello tomaría al menos un año y tres meses. Y eso sí tengo que ser sinceros. Eso no va a ser antes, por lo menos de los 15 meses. Por eso ahí tenemos las dos opciones. Y hoy día lo decidimos. Si mañana ustedes me dicen que van a Lima, nos sentamos con la empresa y conciliamos, pues lleguemos a conciliar. Y ustedes tienen que ser parte de esa reunión o de esa conciliación. Silva fue enfático al referirse sobre las empresas que no cumplan con lo establecido en los contratos por obras, como el caso de la carretera Canchaque-Huacabamba, sean paralizadas. Empresa que falla, empresa que abandona obras, empresa que mete arbitrajes, empresa que queda mal, nunca más debe ser contratada. Eso debe ser en esa ley que deben hacer mañana. Porque al final el beneficiario no es el congresista ni yo. Son ustedes, son los pueblos del Perú, los pueblos que han sido olvidados por más de años y años. Y no podemos seguir en eso. Si hay una persona que se porta mal, pues hay que denunciarlo. El proyecto de construcción de la carretera Canchaque-Huacabamba se encuentra paralizado luego que Provías resolviera el contrato con el consorcio Vial Piura.